Familia Latina, te gustan los ranchos, te gusta el espacio. Siempre has soñado con un rancho plano para tener tus animales, para tener tu job, tu zona de trabajo, tu taller. Solo para diversión, solo para disfrutar con toda la familia. Te presento esta bella propiedad aquí en Lake Elsinore. Un acre plano con tres recámaras, dos baños, garaje para dos carros y espacio suficiente para tus animales, para las trocas, para las fiestas, las reuniones familiares. Mira qué cocina tan bonita, remodelada. Casa bonita, como la quieres, como te la has soñado, como la mereces. Si lo que quieres es un rancho, dame una llamada. Te los tengo en Lake Elsinore, en Wildomar, en Perris, en Riverside, Moreno Valley. Donde lo quieras, bueno, bonito y barato. Te lo repito, bueno, bonito y barato. Solo Juan Pablo te lo puede conseguir. Así que dame una llamada. 951-310-3505 Ranchos, ranchos, ranchos y casas para mi gente latina. Para que no renten más. Olvídense de la renta. Dame una llamada. 951-310-3505 Dale like a mis videos y suscríbete a mi canal para más información de cómo, cuándo y dónde tener tu propio rancho, tu propia casa.